La segunda oportunidad en el amor, inscríbelos en docureality.tvn.cl Los espero Tu mañana, de lunes a viernes con Carolina Escobar y Mauricio Bustamante Canal 24 Horas Llegó la hora de avanzar, pero con estrategia Necesitamos dos guerreros voluntarios para ir a Jericó como espías Hay varios soldados allá abajo, creo que Tibar viene a buscarme Comandante Tibar, no lastima a mi familia Mi asunto es con este niño, él viene con nosotros ¡Falta a mi hermano! Esta es la ofrenda que iremos a entregar al dios Baal hoy mismo ¡No! Josué, la tierra prometida, de domingo a jueves, solo por TVN La mañana informativa, de lunes a viernes con Carla Zunino Canal 24 Horas Hogar de Cristo Mega TVN Archie La Tercera La Cuarta Radio Cooperativa ADN y Pudahuel Ayudando a que las familias afectadas por el incendio se pongan de pie Lanzamos una campaña llamada Puntos por Chile Meta Juntar mil millones de pesos para dos mil hogares Haz tu aporte a la cuenta 400-01024 del BCN Puntos por Chile Mil millones para dos mil hogares El desempleo llegó al 6,1% en el último trimestre del año 2016 Una cifra más alta si la comparamos con el 5,8% que hubo entre octubre y diciembre Pero del año anterior, del 2015 Pero más baja que lo registrado, el 6,2% en el periodo inmediatamente anterior En cuanto a los sectores, comercio, agricultura y pesca y servicios administrativos Lideraron el crecimiento de los ocupados Mientras que minería, actividades financieras y de seguros Registraron las disminuciones más relevantes en puestos de trabajo Lo que se mantuvo como tendencia durante todo el 2016 Fue el crecimiento de los trabajadores por cuenta propia Que en un año registraron un aumento del 4,6% Con todos estos datos, el desempleo promedió durante el 2016 un 6,5% Tres décimas más que lo registrado durante el 2015 Bueno, todos sabemos que la fiesta de la independencia de Talca es gratuita ¿Por qué no transformarla entonces en una instancia de cooperación Con todo lo que ha sufrido esa zona con la última emergencia de incendios? Es una excelente noticia que tiene este evento para las personas afectadas Todos los que asistan podrán ayudar a los que más lo necesitan Si en las cuatro noches la fiesta de la independencia de Talca Reciba a más de 400.000 personas ¿Qué pasaría si cada una de ellas llevara cooperación? Si pensáramos que llegan 100.000 personas por noche Y cada una aporta mil pesos Podríamos llegar a 100 millones de pesos por noche, por ejemplo Entonces creemos que esta fiesta era importante mantenerla Era importante hacerse cargo de lo que está pasando en Chile Y poder volcarla hacia la ayuda Es el lado solidario es lo que busca este evento Que comienza el próximo jueves 9 de febrero Que más allá de un espectáculo musical Sea una oportunidad para ayudar a las personas afectadas por los incendios Estamos coordinando que sea a través de la Cruz Roja Va a ser para focalizar ayuda en especies y algún tipo de alimento Eso lo tenemos que definir con los alcaldes de la comuna afectada Para ver cuáles son las necesidades Y a través de esas necesidades nosotros vamos a hacer el llamado a la comunidad Además de eso se está coordinando una cuenta para que la gente pueda aportar económicamente Cuatro jornadas que tendrá más de 10 artistas Entre ellos Jesse Joy Tuvo mexicano que ha estado pendiente de lo que pasa en Chile a través de sus redes sociales Nosotros vamos a sumar dentro de la comunicación el apoyo de los artistas La idea es convertir esta fiesta en algo, como te decía yo Es vestirla de solidaridad, de ayuda a las zonas más afectadas Carlos Vives, Noche de Brujas, Los Tres, Luz y Bel Parte de la parrilla de este evento que usted podrá ver en TVN hasta el domingo 12 de febrero Equival que se suma a la ayuda que hoy necesitan miles de damnificados Y esta información sí que es de gran utilidad El portal Movidos por Chile elaboró un mapa con todos los centros de ayuda y acopio Para colaborar con los afectados por los incendios forestales En 24horas.cl usted puede encontrar este mapa y revisar cuáles son los puntos en cada una de las ciudades del país Identificar cuál recibe ayuda, por ejemplo, para bomberos, para brigadistas Y también para quienes perdieron sus enseres en esta tragedia Así que si quiere ayudar, esta es una herramienta fundamental que va a ser de gran ayuda Bueno y nos despedimos con esa información y también con la invitación de que siga colaborando con nosotros La campaña del Hogar de Cristo que ahora pretende juntar mil millones de pesos Para tres escuelas que han sido destruidas por esta emergencia de incendios forestales Así que a seguir luchando por nuestros compatriotas que lo han perdido todo Y muchas gracias por informarse con nosotros Buenas noches Con el auspicio de nuevos preplanes Movistar Y Sodimac Home Center Hemos presentado 24 horas central Muy bienvenidos al tiempo, estamos en canal 24 horas Oiga, esto es histórico Completamos por primera vez todo enero Con temperaturas sobre 30 en Santiago Curicó llegó a 32, Chillán alcanzó 31 Y la capital, hoy día, el termómetro se empinó a 34 Mañana continúa este cielo despejado en buena parte del centro norte Aquí el sistema frontal es el que promete llegar el viernes sobre el norte